Este era Louis con sus ojos gran como Chris Si quiero meterle la tiro por Kike La jaita va dura y ahora está en su pic La baby es gimnasta y la cama se split Después de dos polvos me pide repeat Lo quiere a los rudos Pide chuparlo mientras lo sacudo Soy un guerrero, lo muero en un descudo Si ella cocina al igual que se mueve me mudo Tiene pelo rubio Si no la busco le llega al estudio Dice que soy su huracán porque cuando la toco Se cita y provoca un diluvio